Porque teníamos la propuesta y tuvimos que optar de declarar desde antier que se llevó a cabo el anuncio de que ya no se regresaba a clases en todo el país y dijimos no. Había la sugerencia de que así era una sola decisión para todo el país y dijimos no, porque son realidades distintas y se trata de la educación, ya nos han ayudado mucho los padres de familia, mucho, mucho, bueno, los niños, el esfuerzo que han hecho. Entonces, no es tomar una decisión así muy cercana a lo autoritario, porque se podría decir, con eso ya se termina el curso, el ciclo escolar, pero imagínense todo mayo y todavía todo junio y va a haber lugares en donde se pueda, de acuerdo a las proyecciones, reiniciar. Entonces, optamos por definir de acuerdo a las características de cada región, cómo se vayan presentando los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!